hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar del ovni que fue capturado en los eeuu con forma de serpiente el cual se está moviendo es uno de los objetos más extraños que se ha grabado en los últimos en la última época puesto que tiene una extraña forma de serpiente esta imagen dejó perplejos a las personas que se desplazaba por la carretera del estado de california cody kennedy de 71 años fue quien grabó las imágenes que ahora podrán ver en pantalla comentó que junto a sus amigos nacitaban por el desierto californiano cerca de la localidad de 29 palms para buscar serpientes animales habituales dentro del desierto de california lo que no se esperaban que iban a ver ese objeto tan extraño en el cielo ella en la noche de acuerdo a kennedy era un grupo de luces parpadeantes de forma de barrera que se agitaban y descendían la increíble escena duró alrededor de 30 minutos hasta que se esfumó de la vista de todos kennedy relata todos lo vimos caer al suelo en medio del desierto todos salimos corriendo hacia el lugar pero no encontramos nada para de esperar las imágenes fueron rápidamente difundidas en las redes sociales y tomó mucho mucho revuelo algunas personas dicen que es una broma que es un drone una barrera de led adherida entre otras cosas sin embargo es muy interesante vamos a ver el vídeo y vamos a analizarlo propiamente el vídeo obviamente como todos ellos no tienen una buena resolución resolución tiene mejor que otras resoluciones eso sí sin embargo el objeto se ve muy lejos cuando hacemos el zoom si podemos ver que es una serpiente muy pequeño un gusanito de luz que está por ahí siempre digo que lo mejor puede ser fallos de la cámara o una luz que está pero este no es el caso aquí sí es una luz que está que se mueve y que está impregnada en el ambiente no es un reflejo de luces ahora no descarto la idea de que podría ser una tira de led o una broma muy trabajada obviamente esto se queda a consideración de cada quien sin embargo si tiene un movimiento muy pero muy peculiar con una tira de led lo tendrías que hacer manualmente sin embargo también no descarto la idea de que puede ser una edición sin embargo igual no no lo veo esta cosa proyecta un pequeño de luz y podemos ver alrededor del objeto proyecto proyecta luz pero bueno vamos a dar vamos a hablar un poco de lo que son los ovnis dentro de las hipótesis que nos presenta este libro el ser uno muy interesante lo recomiendo y es muy interesante puesto que explica muchas de las muchos de los avistamientos que no tienen sentido alguno simplemente son luces o que simplemente podemos observar una pequeña nebulosa flotando con luz incluso puede ser este el caso o no no digo que sea real también bien podría ser una tira de luz vamos a dar paso a esto esa explicación de que son los ovnis el planeta tierra como lo he dicho en anteriores vídeos es una célula y tenemos que comprender que este sistema está formado por elementos químicos que pululan en el ambiente nosotros lo clasificamos como atmósfera estratosfera etcétera dicho todo esto y con explicación del libro nosotros no siempre vemos naves alienígenas sino vemos elementos químicos naturales con los cuales los sistemas referidos trabajan las naves que son naves antimateria que sólo pueden ser vistas por personas con muy buen ojo o con cámaras de vídeo esas naves les pertenecen a los cerámitas a los guardianes de la ciudad interna las pocas naves que podemos ver pero son naves podría ser el caso de este o no algunos simplemente bueno hablamos hipotéticamente de los cerámitas pues si podían ser naves por otro lado pueden ser elementos químicos que están pulando en el aire simplemente lo que nosotros llamamos atmósfera y oxígeno no es más que nuestros propios pensamientos esto es una cita del libro lo saqué está en la página 26 del libro 3 todo esto se mezcla y se envía a la mente esto nos ocurre y también a la célula tera al planeta tierra cuando esto pasa se crean los orbs estos orbs son lo que muchas veces captamos en los cielos or vamos a explicar que es un or el or es un protón una energía pensamiento positiva se ven como luces resplandecientes las cuales emiten colores y muchas veces sonidos vibración y ritmo estos se le conocen la química como ion hidrógeno se generan por la evaporación de lagos mares etcétera estos se plasman y se unen formando figuras gaseosas cuando los orbs son cúmulos de electrones entonces nosotros entonces nosotros veremos grandes formaciones de energía pensamiento negativa los cuales tomarán la forma de tornados huracanes tormentas lluvias torrenciales etcétera existen desde los orbs que no hacen daño hasta aquellos que arrasan y destruyen todo su paso cuando más usemos la energía del petróleo más electricidad la tierra emanará mucha electricidad y cuanta más electricidad la tierra contenga en su campo magnético más orbs negativos electrones se crearán y se unirán entonces bueno es una pequeña explicación de lo que posiblemente pueden ser los ovnis y los orbs haremos un vídeo como quiera más extenso sobre los orbs negativos que se llama a mí un tema muy interesante de hablar pero bueno vamos a dejarlo por hoy aquí con esta pequeña explicación en mi bueno en mi opinión este vídeo yo creo que es un vídeo bueno es falso en mi opinión yo creo que es falso sin embargo bien podría ser un orb simplemente una un pequeño cúmulo de químicos que pulularon y están viajando por el cielo de california y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like suscribirse si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para estarnos en contacto síganme instagram twitter y síganme en facebook mundos no nos vemos en el próximo vídeo les habla su amigo mundos no hasta pronto